Mucho cuidado, debes ponerte, eh, limones, el ojo, no, es hielo. ¡Ahhh! ¡Buenos días papitos! ¡Dios! Gracias por este día más de vida, porque tú tienes misericordia. ¡Ja! Hola a todos, aquí les tengo una historia que nos mandó Heidi el otro día, a nuestro buzón y decidimos invitarla a que nos contara su historia. Bueno, ahora sí, cuéntanosla. Hola, pues es que en mi clase yo tenía una amiguita, bueno, es decir, una enemiguita que me hacía la vida imposible en el salón. ¡Ah! Ya veo, pero ¿por qué te dejo así? ¿Qué le hiciste? ¡Nada, señor Mondongo! No le he hecho nada, me dice que soy ñoña y que soy fea. ¡Ah! Pero ella no está diciendo mentiras, yo, eh, no, nada, sigue, continúa, continúa. Mmm, bueno, y ya estaba cansada de aguantarme esos golpes, así que decidí defenderme y la agarré por esas mechas y le di pum, pa, pa, y la dejé noqueada. Pero, ¿cómo fuiste capaz de...? Sí, sí, ay, tranquilo, yo ya sé, por eso me suspendieron tres días de colegio, y eso que ya fue la que empezó. Yo no le había hecho nada, pero yo ya no me aguantaba más y hasta que la cogí, ¡pum, pa, clas! Ah, ¿y a qué viene todo esto? Que cuando estaba en casa, me desahogué contándole todo a Dios. En oración le dije todo lo mal que me había sentido y por qué le había pegado a esa niña. Ajá, ¿y qué te dijo? Pues me dijo que debería leer, ¿por qué hace falta leer? Si uno no lee... ¿Y qué leíste? Leí una carta que me llegó a mi buzón, yo te envío una copia. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Ves? Y por eso es mejor orar por ellos. Luego me enteré que Felicia tenía problemas en su casa y por eso es equitada conmigo. Ahora somos muy buenas amigas. ¿O no, Felicia? ¡Claro que sí! Ahora te toca contar a ti. ¡Vaya! Ahí estabas tú, ajá. Bueno, niños, ya ven, es mejor orar por nuestros enemigos. ¿Y qué les parece si oramos en este momento por aquellas personas que a veces nos odian? Pero miren que podemos llegar a ser buenos amigos. Señor, gracias por este milagro que has hecho con estas dos nuevas amigas. Porque aunque se odiaban, una tomó la decisión de orar y buscarte y que su amiga, pues que era enemiga, se volvieran muy buenas amigas. Te pido que tú sigas bendiciendo esta amistad y que nos ayudes a todos a orar por aquellas personas que a veces no nos quieren mucho. Amén. ¿Ven? Esta debe ser nuestra oración sincera. Y recuerda, si tienes una super historia o un testimonio para contarnos, escríbela a mi oración es arroba yahoo.com. ¡Dios te bendiga! ¡Eh, niñas! Estaban aquí hace rato, ¿no? Estaban jugándose escondidas. ¡Ah! Son muy buenas para eso, veo. ¡Sí! Me gustaría aprender. ¿Me pueden enseñar? ¡Claro que sí! No sé. Pues por acá abajo, no sé, aquí, no, aquí no hay nada. Detrás del sillón. ¡Oh, vamos a la nevera! ¡Sí! 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 ¡Sí!